Y la verdad es que tenemos la solución en muchas de nuestras aulas. Saber que realmente vosotros, nosotros tenemos una situación privilegiada, es decir, porque trabajamos con la infancia y trabajamos con niños que de aquí a unos años van a ser los profesionales de ese futuro y realmente van a ser las personas que van a dar una gran solución a todos estos problemas en los que nos encontramos. Pero hay algo muy importante y es que esa solución siempre va a estar acompañada siempre de la tecnología, por mucho que nos cueste más o menos, pero realmente la tecnología va a ser gran parte de esa solución que vamos a tener en muchos de estos conflictos o de estos problemas que puedan ir surgiendo. Hasta hace bien poco nuestra manera de trabajar en muchas empresas era así. O sea, realmente nosotros teníamos y tenemos compañeros en distintos países, en distintas ciudades y teníamos que trabajar con ellos en equipo en el día a día. Entonces, mucha de la parte de nuestra conexión o el cómo trabajábamos es gracias o era gracias a la tecnología. Este elemento se ha trasladado literalmente a las aulas. Nosotros hasta ahora en las escuelas, en las aulas, siempre hemos trabajado de una manera totalmente presencial. Contábamos con nuestros alumnos y estábamos al lado de ellos, pero por las circunstancias que han ido sucediendo, nos encontramos en la tesitura de que eso ya no puede ser así de fácil. Va a haber momentos en los que tendréis que repartiros, que no podréis acudir físicamente a las aulas y además en todas las etapas. Claro, cada etapa es un mundo, cada niño es un mundo, cada aula, cada colegio es un mundo. Y muchas veces, y ya lo veréis en uno de los puntos, o sea, por mucho que queramos, y eso también quiero que, por lo menos, de resumen os quede muy muy claro, por mucho que queramos daros ejemplos, daros recetas, deciros cuál puede ser la mejor o la peor manera de hacerlo, no existen las recetas. Aquí sí que es verdad que en educación, pues es todo tan personalizado y es todo tan particular que quizás lo que valga para una escuela o valga para una clase, probablemente igual no valga para otra escuela o para otra clase. Entonces ahí es donde tenemos que de verdad ponernos un poco el rol real que tenemos de maestros, de docentes y ser un poco todoterreno. Mirad, yo dentro de las distintas, sobre todo a nivel profesión, las distintas profesiones que tengo, de la que estoy más orgulloso es la de maestro. Yo soy maestro de educación especial. Y en la educación especial, muchas veces, y muchos compañeros que también estaréis un poco en ese rol, nos toca hacer ese papel de todoterreno. El adaptarte como un camaleón a cualquier circunstancia e intentar, sobre todo, pues llegar de la mejor manera posible a cada uno de nuestros alumnos. Cada alumno aprenderá de una manera. Le gustará una cosa o le será más fácil una metodología a otro. Y eso es lo más importante. Es decir, pero que sobre todo vayamos con esa mentalidad de ser todoterreno y de intentar avanzar y ayudar un poco en esa línea, ¿no? Suena un poco radical, pero ahora mismo estamos en una circunstancia en que, lógicamente, no podemos estar sin contar con la tecnología. Y la tecnología tiene que ser una herramienta que nos acompañe en todos los sentidos. Es verdad que a algunos de nosotros quizás nos pueda costar más, nos pueda costar menos, nos sea más fácil acceder a ella o más complicado, pero ahí también tenemos que tener mucha, mucha humildad. Humildad para pedir apoyo. Apoyo a nuestros compañeros, apoyo al equipo de dirección del centro, apoyo e incluso a nuestros alumnos. Es decir, realmente aquí estamos remando todos juntos y habrá cosas en las que nos podamos atascar, puedan no funcionar, puedan, pero lo más sencillo es bajarnos con los pies a la tierra y ser muy humildes para reconocer hasta dónde podemos dar y hasta dónde podemos llegar y sobre eso trabajar. Os puedo asegurar que aquí también influye mucho la vocación. Al final todos estos retos nos ponen un poco a prueba y en este en particular la vocación sale a flote totalmente, de una manera totalmente radical. Entonces ahí de verdad, o sea, intentar dejaros llevar en ese sentido. Es verdad que muchas veces tenemos que ser como esponjas, intentar aprender determinados trucos o determinadas cosas que puedan servir para trabajar, pero todo esto, sobre todo eso, teniendo esa humildad de decir, bueno, pues esto puedo entenderlo, esto puedo no entenderlo, esto me cuesta más o esto me cuesta menos. ¡Gracias!